Un saludo para Altingas, ahí está. Y saludamos a toda la gente que, bueno, sigue acompañándonos en esta transmisión. Vamos, la bella. Ya es tarde. Ahí está. Claro que sí. No, no, no. Vamos a... Vamos a continuar para todos y cada uno de ustedes. Ahorita les hacemos un close-up. Vamos a continuar, señoras y señores. Para toda la gente que nos está sintonizando, que nos está solicitando este tema. Otra de las polcas de antaño. La bella Italia, la original banda de música de San Juan de Aragón. Ola, ola. Ola, ola, ola. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!